Era la una y media de la mañana, escuchamos un estruendo grandísimo que tembló toda la casa. Lo primero que atiné fue ir a mirar las cámaras y me encontré que había todo un polvillo. Es más, mi esposa me dice, no, es una tormenta, fue un trueno. Sergio, está hablando Martín, que es el dueño de las cámaras donde se ve la caída del edificio, lo escuchamos. Y cuando vio que salió el polvo, me encontré con el edificio en la calle. ¿Tú no escuchás el estruendo que hablan otros vecinos? Sí, sí, sí. En su momento pensé que era un trueno. Por eso atiné a mirar las cámaras y fue cuando me encontré el edificio prácticamente en la colectora. Las suyas son las que registran el momento en que caen. Sí, sí, exactamente, esa es mi cámara. ¿Y ahí cuando viste que, bueno, con qué te encontraste un edificio que se venía abajo, ¿sabías si había alguien adentro, algún sereno, algo? No, mirá, cuando la encendí, lo primero que vi fue el edificio. O sea, y a los 10, 15 minutos, automáticamente vino la policía y los bomberos pidiendo las imágenes en las cámaras para ver si había pasado un auto. Que era el temor de que haya alguien abajo del edificio. Y también preguntándonos si sabíamos si había un sereno o algo, que en verdad no lo sabemos si había un sereno. No, no, no. Ustedes generalmente no veían a nadie. No, no, no. Solo veías a los obreros y nada más. ¿Alguna irregularidad que ustedes como vecinos hayan notado del trabajo que estaban haciendo ahí? Mirá, la verdad, viste, uno pasa todos los días y no tiene dimensión de si están haciendo las cosas bien o mal, pero aparentemente venían haciendo las cosas bien. Nadie se había quejado, ¿no? De rajaduras en la casa, de problemas con la obra. No, 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 no. No, para nada. Cuando te referís a estruendo, es a la caída, al derrumbe. No lo adjudicás a otra causa. No, no, no. El estruendo fue que tembló toda la casa y es por la caída del edificio. Eran nueve pisos. Decís que no había quejas de los vecinos. Mirá. Nos decía el secretario de Seguridad que esta constructora ya había tenido algunos problemas, incluso con otras obras. Sí, en verdad, sobre la cuadra tenés más de seis edificios, siete en construcción. O sea que el problema, digamos, edilicio que hay en toda la zona es bastante grande. O sea que la constructora, ¿esta misma constructora está realizando otras obras acá? No sabría decirte si es la misma constructora. Sí es la misma constructora. Hay otros dos edificios que es la misma constructora que está acá al lado. Pero la de este edificio no sabría decirte. Estuvo parada la obra, ¿no? Sí, fue clausurada dos o tres veces, pero la verdad no sabría decirte si fue por tema de seguridad. No, decían que era porque estaba pensado para diez pisos y terminó siendo de ocho. Ahí hubo un lío con los planos. Sí, ahí no sabría decirte. ¿Sí estuvo parada? Sí, sí estuvo dos o tres veces parada. ¿Cómo es la zona? ¿A la mañana? ¿A la tarde? La verdad es muy transitada, pero demasiado. Gracias a Dios fue esa hora. Que es más, a esa hora generalmente pasa mucho tráfico. Hubiera sido un desastre. A la mañana esto está parada la colectora. Es más, yo le he contado recién a un colega tuyo que también hay un tema de jurisdicción, porque donde estamos ahora es Capital Federal. O sea, el... ¿El asfalto es Capital Federal y la vereda es 3 de febrero? No, la vereda es 3 de febrero. Empieza la de 3 de febrero desde la vereda para adelante. ¿Y la línea municipal? Exactamente. La línea municipal divide el partido 3 de febrero. ¿Puede haber un lío de jurisdicción? No creo, ¿no? No creo, porque el edificio estaba sobre 3 de febrero. El tema que tenemos de jurisdicción es con la policía, los basureros, la iluminación, que en verdad, bueno, dijeron desde el municipio que iban a tratar de ver quién se hacía cargo de... ¿El auxilio llegó rápido? Digo, imagino, después del susto. Mirá, habrá tardado 10 minutitos, 15, no más, estaba la policía y enseguida los bomberos. Martín, ¿cómo fue ese momento que escuchás el estruendo y luego vas a ver las cámaras y ves que se cayó un edificio muy cerca de tu casa? No, no, no lo entendés. O sea, jamás me pensé que se iba a caer el edificio. No, es algo que... No lo podés imaginar. Estaba casi listo, ¿no? Estaba listo para allá para... Mirá, estaban terminándole, por lo que vi yo justo ayer, lo observé, porque era cosa que... Y estaba por terminarse, faltarían 3 meses, 4 para terminarlo, porque estaban haciendo el delfino y faltarían las partes de interiores, nada más. La vista no parecía algo que fuera a caerse, digamos. No, 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 lo ves y decía, bueno, ya está, lo terminan y se entrega. Martín, vos tenés... El municipio dice que estaba con los planos en orden, que estaba habilitado. Vos tenés un edificio en construcción al lado de tu casa. ¿Y ahora? Ahora es eso. Espero, bueno, que con esto empiecen las inspecciones. Más que nada que el que tenemos al lado tiene 14 pisos. Pero estaba inspeccionado este edificio, estaba en regla supuestamente. Supuestamente, la verdad. Se cayó. Y ahora me dejás la duda. Lo tengo al lado. ¿Ustedes permitían que el otro edificio solamente tuviera hasta 8 pisos y el que está al lado de tu casa tenga 14? No, la verdad no sabría decirte. Eso no lo sé. Se ve que cuando presentan los planos, cada uno tiene, cada constructora tiene su planificación. La verdad no sabría decirte. Bueno, ahí está el vecino que con su cámara de seguridad pudo tener la imagen de lo que fue la caída de este edificio a la 1 y media, 2 menos 20 de la mañana. Empezó el trabajo de remoción de escombros. Ustedes están viendo una máquina trabajando. Nos dicen que entre 48 y 72 horas va a tardar para mover los escombros que permitirían, en este caso, abrir la colectora de la General Paz. Así que atención con esto porque esta colectora es muy usada. Hay muchas cuadras alrededor que también están cortadas, así que van a haber dos o tres días con problemas para pasar por esta zona. Estaba pensado un edificio de 10 pisos. El tema es que cuando empezó la gestión aquí en 3 de febrero, la nueva gestión a partir del 2015, ese permiso, esa habilitación que tenía para hacer 10 pisos se revocó y se terminó haciendo uno de 8. Acá lo que están viendo y están tratando, seguramente con las pericias, resolver es si la construcción técnicamente estaba bien hecha. Por los planos, o sea, ahora estaba todo perfecto, todo coincidía de acuerdo a los planos que había presentado la constructora. Lo que resta saber es la forma en que lo hicieron, si están bien hechas, los cálculos bien hechos, si estaba todo bien pensado para sostener 8 pisos. Evidentemente no, porque si no, no se cae, eso está claro.